El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reveló durante el Foro de Países Exportadores de Gas que Bolivia tiene en la región un mercado potencial para exportar al menos 30 millones de metros cúbicos por día adicionales de gas natural. De acuerdo a la autoridad, el Chaco paraguayo tiene una demanda insatisfecha de gas natural de al menos 5 millones de metros cúbicos al día. Los estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso du Sol, Santa Catarina y Parana requieren de otros 14 millones de metros cúbicos por día y Argentina expresó el interés de solicitar más volúmenes del energético. En este sentido, se mencionó que no existe en la región un mejor proveedor de gas que Bolivia, cuyo gas es el más competitivo en cuanto a precios para los demás países sudamericanos. Asimismo, se destacó que la situación geográfica de Bolivia y la seguridad jurídica que otorgan las empresas privadas implica a favor una oferta adicional para el centro energético de la región. Importante mencionar que Bolivia exporta 30 millones de metros cúbicos al día para el mercado de Brasil y alrededor de 20 millones de metros cúbicos para Argentina. El pasado julio del 2014, la empresa canadiense Consul GLJ certificó las reservas probadas de gas natural en Bolivia. El 31 de diciembre del 2013, ascienden a 10.45 trillones de pies cúbicos. No obstante, según cálculos del gobierno boliviano, yacimientos petrolíferos fiscales tiene 80 áreas tradicionales aún sin explorar, con un potencial de 60 TCFs, seis veces más que las reservas.